Amor, amor Nuevamente, nuevamente te apareces en mi historia Ocupar los pensamientos, la memoria Aunque ya no quieres verme, porque en el pasado te causé dolor No he podido, no he podido superarte ni una hora Porque tu imagen y recuerdos me estorban Es difícil vivir esta vida loca, si tuyo es mi corazón Es que el amor es así, cuando uno se cree feliz Siempre llega lo peor Es que el amor es así, espejismo, pero al fin siempre tiene la razón Yo tanto quise por ti, y al final lo destruí Y ese fue mi gran error Creí que podía seguir, pero hoy me toca decir Que eres tu mi único amor Y siempre me he quedado sin ti Siempre tu perdón se me va Y siempre me hace falta reír Siempre ya tu risa no está Quiero resignarme por fin Y quiero tener tranquilidad Siento que no, siento que no vas a venir Y juro que te voy a esperar Y siempre me he quedado sin ti Siempre tu perdón se me va Y siempre me hace falta reír Y siempre ya tu risa no está Soy humano Por lo tanto tengo mis debilidades Te ofendí cuando tenía que respetarte Hoy estoy pagando con ese desprecio Mi torpeza y mi maldad El pecado El pecado Lo perdono aquel maestro Que vino a este mundo a darnos buen ejemplo Si tú eres creyente y crees en su palabra Me tienes que perdonar Es que el amor es así Aunque digan por ahí Es mentira nada más Es que el amor es así A veces te hace reír Y a veces te hace llorar Yo tanto que hice por ti Y al final lo destruí Y al final lo destruí Y ese fue mi gran error Creí que podía seguir Pero hoy me toca decir Que eres tú mi único amor Y siempre me he quedado sin ti Y siempre tu perdón Y siempre tu perdón se me va Y siempre me hace falta reír Y siempre ya tu risa no está Y quiero resignarme por fin Y quiero tener tranquilidad Y siempre tu perdón Y siempre tu perdón se me va Y siempre me hace falta reír Y siempre ya tu risa no está Y siempre tu perdón se me va 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 Gracias por ver el video